Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Muchos se preguntan cómo ver un estado de WhatsApp sin que la persona que lo envió lo sepa. Es decir, sin que aparezcamos en la lista de visualizaciones de ese estado. Y hay una manera de hacerlo y es bastante simple. No hay que instalar nada, no hay que bajar ninguna aplicación, no hay que hackear nada, simplemente hay que cambiar unos ajustes en la configuración de WhatsApp. Este pequeño truco tiene una contra que ya les voy a mostrar. Pero bueno, primero tenemos acá dos celulares, uno medio roto. Pero vamos a ver el funcionamiento normal de los estados de WhatsApp. Para eso voy a crear un estado rápidamente, simplemente para mostrarles esto. Ahí envío el estado y una vez que se envíe ya aparece acá en el celular de la derecha. Si abrimos el estado, podemos ver la lista de personas que lo vieron. Todavía no lo vio nadie, yo ahora lo voy a abrir desde acá. Y como ven ya aparece acá a la izquierda que vi el estado. Esa es la manera normal y de esa manera las otras personas saben que abrimos su estado de WhatsApp. Ahora vamos a borrar este estado. Y vamos a crear otro rápidamente. Con un emoji distinto para diferenciarlo. Y lo vamos a enviar. Una vez que se envíe, como ven acá ya me apareció. Voy a abrir la lista de visualizaciones. Todavía no lo vio nadie porque no lo abrí desde acá. Pero ahora vamos a ver el pequeño truco para que las otras personas nos enteren que vimos sus estados. Lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes de WhatsApp. Para eso vamos a tocar estos tres puntitos de arriba a la derecha. Vamos a tocar en ajustes. Yo voy a tapar un poco la pantalla para que no se vea mi número. Vamos a tocar ajustes. Y una vez que estamos en ajustes, vamos a cuenta. Y dentro de cuenta vamos a ir a privacidad. Acá, a lo último de todo, abajo nos aparece confirmaciones de lectura. Esta es la opción a la que le tenemos que prestar atención. Como sabrán muchos, las confirmaciones de lectura son los famosos dos tics azules. Los dos tics azules son los que nos hacen saber cuando a una persona leyó nuestro mensaje. Estamos hablando de los mensajes normales que le mandamos a alguien. Las fotos, el texto, lo que sea. Si desactivamos la confirmación de lectura, las otras personas no van a saber que leímos sus mensajes. Pero tampoco nosotros vamos a poder ver los dos tics azules de ellos. Es decir, no vamos a saber cuando la otra persona leyó nuestro mensaje. O sea que básicamente esta función lo que hace es activar y desactivar los tics azules. Esto es algo viejo, pero también funciona para los estados. Es decir, si nosotros desactivamos esta opción, las otras personas no van a saber que vimos su estado. Pero nosotros tampoco vamos a saber cuando ellos vieron nuestro estado. Esa es la contra, digamos. Pero lo que tiene de bueno el truco es que la podemos activar y desactivar temporalmente. Entonces lo que vamos a hacer para mostrarles es desactivar por un rato la confirmación de lectura. Ahora, tocando acá, vamos a ir de nuevo para atrás a los estados de Whatsapp. Voy a volver a tapar la pantalla del celular. Y una vez que estamos en los estados, voy a abrir el estado del celular de la izquierda. Y como ven, acá en la izquierda no aparece nadie en la lista de visualizaciones. Yo abrí el estado, que puede ser una foto, un video, lo que sea. Pero no me aparece en la lista del celular de la izquierda. O sea, yo vi el estado las veces que quise y la otra persona no se enteró. ¿Cuál es la contra? Bueno, que nosotros cuando subamos un estado, tampoco vamos a poder saber quiénes vieron ese estado. Y si escribimos un chat, no vamos a poder saber si la otra persona lo leyó. Solamente si lo recibió. Pero lo que podemos hacer es simplemente hacer ese cambio cada vez que queremos ver el estado de alguien. Entonces, para eso, una vez que vimos el estado, volvemos a ir a ajustes. Voy a tapar de nuevo el celular. Vamos de nuevo a cuenta. Vamos a privacidad. Y volvemos a activar las confirmaciones de lectura. Entonces, cada vez que queramos que alguien no sepa que vimos su estado, vamos a desactivar esta opción. Y cuando queremos volver a tener los tics azules, la volvemos a activar. Por lo que estuve probando, una vez que la volvemos a activar, no se muestra que lo vimos. Como ven, yo acá la volví a activar y en la lista no aparecí. No es que cuando activé la opción, de repente aparecí en la lista de visualizaciones del celular de la izquierda. Por ahora funciona así. Por ahora el truco este funciona. Y bueno, espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Capaz que se complicó un poco en algún momento. Pero bueno, si les sirvió, denle me gusta al video. Y ya saben, se pueden suscribir para ver más videos como este. Chau.